Uno de los correos hallados en la cuenta de René Cornejo es el enviado por la abogada Cecilia Blume. La conocida analista política explicó que en el documento hizo pedidos para mejorar el sector pesquero. En no culpes a la noche, Blume dijo que Cornejo nunca le respondió. Yo le he mandado un mail al señor Piero Vecha que nunca en su vida he visto. Tú has comenzado diciendo, porque acá hay conversaciones con René Cornejo, conmigo nunca ha conversado porque nunca me contestó. Y el Castilla tampoco me contestó, o sea que acá no hay conversaciones, conversaciones son entre dos. ¿Cornejo nunca te contestó el email, Cecilia? ¡Jamás! ¿Y Castilla nunca te contestó el email? ¡Jamás en su vida! En el mail los meses no nos contestan si es que lo leen, pero nadie sabe si lo leen. ¿Y no hablaste por teléfono con Castilla? ¡Jamás! ¡Jamás! Y si lo puedes preguntar, pueden pedir mis récords a la telefónica, pueden hacer lo que quieran. Yo estoy absolutamente tranquila. Además...